¡Muchas gracias a todos los aquí presentes! Entonces, como clausura de la Semana del Libro, tan espectacular que ha sido y tan preciosa, vamos a dar un concierto de temas de película, especialmente como clausura de la Semana del Libro. Pero también, especial, homenaje particular porque yo apreciaba mucho a una persona que nos ha dejado vinculada con el cine, Américo, teníamos unos temas de película para tocar en el teatro y debido a su fallecimiento, todo se suspendió. Hemos aprovechado la Semana del Libro, ideal para este concierto y también en un pequeño homenaje a su persona. Muchas gracias y espero que disfrutéis del concierto. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vamos a interpretar dos temas más. Muchas gracias. Gracias. Juego de Tronos. Un arreglo de la flautista Alexia. Y después vamos a tocar, como despedida, un tema para todos, pero en especial, que no se me note, para los más pequeños. Aladín. ¿La conocéis? La de Aladín. Pues con esa vamos a acabar el concierto y muchísimas gracias. Quedadilla oh. Quedadilla? No vamos a darle nada el color de Quégino sea. Por eso no dejado en cierto lugar. Quedadilla boom. Quedadilla. Verjo de la paz. Un격 axleé. Un 50-cc. Un 15-6. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!